Bueno chicas, seguimos adelante con los horóscopos. Ahora empezamos con Tauro Diciembre 2020. Diciembre 2020, ¿vale? Los horóscopos de Doña Gregoria por Celeste. Sí, vamos a ver con Tauro. Hola, ¿qué tal? Ya saben, no vamos a nombrar sino el amor y el dinero, porque la salud tiene que ir a un médico. Sí, vamos a mirar a todos los Tauros en el terreno del amor y en el terreno laboral a ver qué nos quieren decir en el mes de Diciembre de 2020 a todos los Tauros, ¿vale? ¿Qué nos quieren decir en el amor y en el dinerito, en el trabajo? A ver qué nos va, ¡guau! ¿Qué nos quieren decir en el amor a Tauro y en el dinero la estabilidad para el mes de Diciembre 2020? Bueno, Tauro, a mí me dicen que en el amor me están hablando que vas a tener una oportunidad, un ofrecimiento con el haz de basto. Una persona que los abandonó a ustedes, le dio la espalda, se fue sin darle ninguna explicación, los traicionó. Por irse con otra persona, los engañó, le mintió, aquí se metió en un entorno familiar, un entorno amistoso, gente que no le convenía a esta persona. Me dicen que esta persona quiere volver a retornar a la vida de ustedes, quiere pedirle otra oportunidad, que ustedes le den otra oportunidad, quiere venir con un ofrecimiento hacia ustedes. Con el haz de basto me dicen que esta persona siente muchísima pasión por ustedes, esta persona los recuerda mucho, ¿vale? Esta persona no ha dejado de pensar en ustedes. Con las ruedas de la fortuna me dicen y las estrellas me dicen que ustedes tienen que vivir algo todavía por destino, ¿vale? Que todavía tienen mucha esperanza, que tienen mucha luz, mucha iluminación en esta tirada, en el entorno del amor. Me dicen que todavía tienen que ustedes vivir una oportunidad que le ofrece la vida, porque ustedes tienen que vivir algo por destino. La rueda de la fortuna me dice que aquí hay movimientos, movimientos rápidos, esta persona quiere comunicarse contigo, va a comunicarse contigo. Esta persona no pierde la esperanza de que ustedes le den otra oportunidad, ¿vale? Esta persona por mucho tiempo ha estado en su zona de confort, sin avanzar, sin hacer nada. Esta persona no le ha ofrecido a ustedes absolutamente nada, le dio la espalda, porque aquí se metió un entorno familiar o un entorno de amistad. Personas que opinaron, que se metieron, que más metieron, que hablaron muy mal de ti o de ti o de, sí, de, vamos, que no los quería ver juntos a ustedes, porque no los aceptan, no acepta que ustedes estén juntos. Pero esta persona se ha dado cuenta que tú eres su felicidad, que tú eres su amor, que tú eres su estrella, que tú eres su luz. Y esta persona quiere retornar a la vida de ustedes. En el terreno del trabajo me dice que viene una oportunidad, un ofrecimiento. Una persona de su pasado va a conectar con ustedes por a través de familia, a través de amistades. Ustedes se van a enterar de una persona que quiere contactar con ustedes, quieren ofrecerle un trabajo, una estabilidad. A la Rueda de la Fortuna me dicen que viene dinero, viene trabajo, estabilidad económica. Va a brillar para ustedes, van a tener una oportunidad en el terreno laboral, ¿vale? Van a tener ofrecimiento, va a entrar dinerito. Y viene de alguien, de alguien del pasado, viene por un entorno, por alguien de un entorno familiar o amistad, viene ese ofrecimiento, una persona, ya les digo, o un jefe, alguien que está relacionado de una empresa, algo. Por ahí viene ese ofrecimiento, pero viene a través de una tercera persona. Puede ser de amistad o puede ser de amigos, ¿vale? Pero viene, viene ese ofrecimiento. Además, viene pronto. Esto es para el mes de diciembre de 2020. Y viene con, viene seguro, viene iluminándolo a ustedes, ¿vale? Y no pierden, ustedes no pierden la esperanza que eso se le cumpla. Y les puedo decir que se le va a cumplir, ¿vale? Bueno, pues esto es para Tauro. Para Tauro en el mes de diciembre de 2020, ¿vale? Espero que se le cumplan. Un besito y hasta la próxima. Adiós. Chao.